Hola chicos como estas y bienvenidos a un nuevo video y estamos aqui en un nuevo videito donde somos Blasine y estamos aqui con Cata y con Pamis hola amigas Ah que asco que tiene Cataluña en esas chiles Pamis mira eso mira eso de ahi Oye pero no te lleves a la abuela la abuela es mia Abuelita comprame dulces mi paja te has visto la asquerosa que esta Pamis mas en un local Ay mi hijita vio para aca Ay en la llorona hasta luego yo prefiero morirme Chicas han visto eso Miren Como apareciste aqui a ver Porque me hice la automoricion pero no puedo Miren Y vuelvo a aparecer Pero Pamis tirate a ver a ver que pasa No no me quiero tirar porque te meten a quebrar mis huesitos Ven aqui abuela Vamos a tirar a la casa Ven aqui abuela Oigan chicas pero que estamos haciendo aqui Cuidado con Cata corre Pamis Por aqui se va a estar conmigo Siiii Como su Miren Miren puede saltar Oh si Cata agarrame Cata A morir Me caigo Cata agarrame que me caigo Pero Pamis Que no puedo morir Alguien me puede ayudar estoy a punto de morirme Agarrame 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 la cabeza Ahi esta Ah Sube Sube Cata Sube 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 Estoy Vamos A ver A ver, vamos para el sofá, sí, rebelión, oye, por cierto, Cata, ¿tienes pelo en el sobaco, Cata? Sí, huele, 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 ¿cómo vamos a subir por ahí ahora? No podemos subir una, no podemos subir, ¡eh, sí! ¡Yujú! Ahí vamos, oye, ¿apoco si nos caemos regresamos al principio? No, ¿en serio? Qué miedo, no tenemos que caernos, chicos, y sobre todo lo digo por Pamis A ver, sube los brazos, sube los brazos, Pamis, los dos, y luego vuelve a subir ¿Sabes qué? Creo que es más fácil agarrarla, agárrala el pelo, Cata ¡No! Yo te agarro de las nalgas, Cata, a ver, dale, uno, dos, me subió, me subió Vamos por aquí Ay, mi espalda, a ver Oye, pero esto va a ser complicado, ¿eh? A mí sí ¡No te acabamos, no te amo, chupacos! ¡Oh! Pero se ven... ¡Oh, Cata! Oye, estos brincos de Cata Quítate, asqueroso, déjame pasar Hasta luego, Pamis ¿Cómo subió Cata ahí? Sube la mano, si para abajo tienes que mirar después cuando subas las manos Aquí, aquí va a subir Ahí está Pero no... Pero yo no sé cómo llegué Pero no puedo Sube la mano, sube la mano al cielo Estoy subiéndola al cielo, más arriba al cielo Sube la mano, ahí está Y agarra del peda ¡Ay, que me subió! Te ayudo, Pamis, te ayudo ¡Ay, no! Agárrate de mí ¡Ay, que me caigo! ¡Agárrate, Pamis, salta! ¡Ay, no! ¡Pamis! ¡Pamis, púete, agárrala! ¡Agárrate! Pero no sería más fácil que vinieras a ayudarme ¡Ay, será mí, mamis! ¡Eso no llego! Agárrate, Pamis, salta, mi espalda ¡Ay, ya! ¡No! 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 ¡Me caigo! ¡No te sueltes, Pamis! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Qué salió yo! ¿Por qué te tiraste? ¡Ya me salvé! Oye, pero es fácil subir, Pamis Solo alza las manos e intentas agarrarte el borde a lo que puedas Me andaba a la piscina ¡Me caí otra vez! ¡Ah, pero, Pamis, somos imbéciles! ¡Ay, pero, muchacho! ¿Qué está pasando? Pamis, mira esto Podemos simplemente saltar al otro... ¿Cómo voy? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me le abro queriendo decir! ¡Ay, cómo! ¡Vete! ¡Vamos, Catalucia! ¡Vamos, Toto! Pero, Cata, ¿por qué? Pero, Cata, ¿por qué tienes que hacerlo todo más épico? ¡Cata, salta como nosotros! ¡No, no, no! Cata, creo que me voy a caer si te ayudo, ¿eh? ¡No, no! ¡Socorro! ¡Socorro, Tío! ¡Ay, la silla, ya! ¡Después de 50 años, espérale a la anciana! ¡Ya podemos continuar! ¡Sí! ¿Ahora qué? Cata, ¿tú crees que Pamis pueda saltar? ¡Te quiero hasta allá! ¡Sí, se puede! ¡Yo lo aguanto! Cata, no puede saltar la almohada ¡Tengo miedo! ¡Es que si nos caemos, nos devolvemos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Súbete primero ahí al borde, Pabis! ¡Súbete primero al borde! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Oh! ¡Ey! ¡Se guardó! ¡Se guardó! ¡Sí! ¿Cómo que ayuda, Pabis, si solo es pararte? ¡Pero deja de agarrarte! ¡Deja de agarrarte! ¡Cata, suéltame! ¿De dónde me agarraste, Cata? ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Que me suelte! ¡Ay, no hay que ir a parado! ¡No sé! A ver... ¡No sé para arriba! ¡Para arriba! ¡Es para arriba! ¡A ver! ¡Es por aquí! ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Pero por aquí? ¿O por aquí? ¡No sé! ¡A con la mano! ¡Chicas! ¡Oye, aquí hay un lápiz! ¿Tú qué? ¡Pero luego hay que ir a... ¡No! ¡No! ¡Tenemos que conectarlo! ¿Tienes que conectarlo? ¡Sí! ¡No sé por qué! ¡Dos mil años más tarde! ¡Pues la verdad! ¡Yo no sé! ¡Yo me rindo! ¡Yo voy a investigar por ahí! ¡A ver qué hay! ¡No me interese! ¡Y qué estás haciendo! ¡Subiendo! ¿Por qué estás subiendo a dónde? ¡Pero por qué no subes de este lado! ¡A ver! ¡Es verdad! ¡Vamos a subir de este lado! ¡Mira! ¡Hasta hay esto por aquí, chicas! ¡A ver! ¡Vamos a subir! ¡Ah! ¡Quédate ahí, pa' mí! ¡No intentes esto en casa! ¡Eh, pavis! ¡Quédate! ¡Que te quedes, pavis! ¡Súbete! ¡No te voy a subir! ¡Espera! ¡Mire, mire! ¡Vamos a decir una cosa! ¡Catanuncia! 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 ¡Tienes una misión! ¡Súbete! ¡Y tienes que bajar eso de ahí! ¡Mírale todos los pelos, guacho! ¡De la axila! ¡Ay, qué asco! ¡Mira! ¡No subo! ¡Mira, Catanuncia! ¡Tienes que subir! Nadie se va a burlar de tus pelos ¡Pero quítate animal que solo tiene que subir una persona! ¡Suéltame la mano! ¡Socorro! ¡Se me está infectando! ¡Córtenme la mano, Catan! ¡Córtenme la mano! ¡No! ¡A ver! ¡Yumani, tú vas a ir! ¡Esperen! ¡Esperenme ahí! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No se preocupen! ¿Por qué estamos subiendo los tres y solo una persona tiene que subir? ¡A ver! ¡Qué pasa, Juancho, Cata! ¡Cuanto más escuadra, más prohibida! ¡No! ¡Cata, Anuncia! ¡Hay que agarrar esa cosa de allá! ¡Baja esa cosa que hay encima! ¡Baja esa cosa que hay encima del parlante, Cata! ¡Ve! ¡Es tu misión! ¡Eres un mono! ¡Sólo tienes que cumplir esa misión, Catanuncia! ¡Tú puedes! ¡Haz que la gente se sienta orgullosa! ¡Y que dejen un buen like! ¡Catanuncia! 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 ¡No, no! ¡Catanuncia te vas a caer! ¡Guancho, qué inútil! ¿Por qué no lo hiciste tú? Porque no pude. No ve que no soy un mono. ¡Catanuncia es un simbio! ¡Bájalo, Cata! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Oh! A ver. Sí, supuestamente hay que conectarlos. ¿Pero para qué? Chicos. ¿Lo voy a conectar? ¡Va a poder jugar a Roblox! ¡Ay! ¡Yo también quiero jugar a Roblox! ¡Ven, dámelo! ¡Que yo quiero jugar a Roblox! ¡No lo puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, lebro! ¡Ahí está! ¡Ay, no lo conectaste! ¡No era! ¡Ayuda! ¡Lo conectaste al azul, Cata! ¡Pero qué imbécil eres! A ver. ¡Ese es el patrón! ¡Dale, Pabys! ¡Conéctalo, Pabys! ¡Dice cómo! ¡Date que tú, cabrón, conmigo! ¡Pabys! ¡Quítate! ¡Deja que Cata lo haga! ¡Pero que Pabys lo desconectó! ¿Será animal? ¡Pero... ¡Animal tú! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ándale, Pancho! ¡A ver! ¿Qué pasó? No sé qué pasa. ¿Y esto qué es? ¡Hay otro motor! ¡Hay otro motor! ¿Y esto para qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esperen! ¡Pero tenía que subirles los que no están gordos! ¡Quítate, gorda! ¡Oye, Pabys! ¡No! ¡Quítate! ¡Lo desconectaste, Pabys, otra vez! ¡Pabys, lo desconectaste otra vez! ¡Ya está! ¡Mira cómo huele una anciana! ¡Vuela! ¡Ya me mora que no se me quedan! ¡No se preocupen! ¡Yo también soy imbécil! ¡Ahí voy atrás! ¿Pero qué hace Pabys en la cortina? ¿Pero qué hace Pabys en la cortina? ¡Pabys, suéltate de la cortina! ¿Dónde están? ¡Chicos, allá voy! ¡Proyectil guachís, chicos! ¡Pero, pero, pero... ¡Pero, pero no salte cuando te haga eso! ¡Yo no salto! ¡Ah, pues no sé! ¡No! ¡Pero quítate! ¡Que no ves que no! ¡Pabys, que no! ¡Que no hay que se inundar! ¡Ay, no hay que se inundar! ¡Pero por qué a mí me avienta más lejos! ¡Pero a mí no me avienta nada! ¡A mí no me avienta nada, chicas! ¡Ajúdame, Juancho, ayúdame! ¡Ah! Ya está, ya subí Ya subí, ¿dónde está Pamis? No la veo Pamis, hazte Es un avión Es un cohete No, es Pamis Dale, Pamis, dale Ahí va Uy Bueno, chicas, yo no sé ustedes Pero yo veo acá los engranajes muy bonitos Nos vemos Dale, Catanuncia Sube, yo ya estoy en los engranajes Catanuncia, por cierto chicos Pamis se tuvo que ir, se murió Ahora sí, ya por fin se murió de abuelita Vamos, vamos engranaje Bien, bien, bien Mientras tanto yo voy pasando Yo sé que puedo, yo sé que puedo Yo sé que puedo Todo el mundo confía en mí Yo estoy pasando los engranajes ¿A dónde tenemos que ir? No me digas No me digas No me digas que tenemos que No, esto está difícil Catanuncia Catanuncia Ay, no puedo subir Ahí está, perfecto ¿Dónde está Catanuncia? ¡Vamos! Tú puedes ¡No puedo! ¡No puedo! Sigues colgada ahí, Catanuncia No pasa nada Yo lo voy a intentar solito mientras tanto A ver, ¿qué pasa si jalo la palanca? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Jale la palanca pero no sé para qué, Catanuncia A ver Catanuncia, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Dale, Catanuncia! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh! Si yo paso, si ya pasas Ok ¿Aquí qué tenemos que hacer, Catanuncia? Creo que salir impulsado ¿Esto qué? ¡Pontera o anillo! A ver ¡Ahí, ahí! ¡Jala la palanca! ¡Ah, jalo! ¡Ah, jalo! ¡Ah, jalo! ¿Para qué lado? No sé, para la cocina ¡Ay! ¡Ah! Esto no duele, ¿verdad, Catan? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro? Bueno, está bien ¿Y cómo, cómo? ¿Y ahora? Ahora voy contigo ¡Métete! ¡Métete! Pero estoy adentro Pero no, no, no se expulsa Ya, ya, ya lo voy a expulsar Por cierto, estás horrible ¡Aaah! ¡No! Quiero que era un poquito más arriba Un poquito más A ver, a ver Un poquito más arriba Cuadra bien la palanca Cuadra bien la palanca, Catanuncia Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí, hombre ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ahí, vámonos! ¡Ahí, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Llegué, llegué! Bueno, que tú hayas llegado Significa que yo también llegué Ok, Catanuncia ¡Perfecto! A ver, vamos a... Oye, tenemos que poner, no sé Una... Una... Una receta de cocina No, no nos vamos a poner A hacer ninguna receta Vamos a continuar más bien, Catanuncia Vamos a continuar Y vamos derechito A ver a dónde llegamos Catanuncia Todo este viaje Tiene un porqué Todas estas aventuras Y estas risas Yo te he traído aquí, Catanuncia Este punto en específico Porque hoy te vas a bañar Y te vas a quitar esos pelos ¡Sí! ¡Sí! ¡Te vas a bañar, puerca! ¡Que te vas a bañar, cochina! ¡Que no, chicos! ¡Que no, chicos! Y acá, mientras vamos a bañar a Catanuncia Todo el mundo recuerde dejar un buen like Y suscribirse para más videos de HumanFile Y ahora sí Nos vemos ¡Hasta luego, Catanuncia! ¡Ju-jú! ¡Suscríbete al canal!